Bandido, no he escuchado, baby, a JCR, yeah Siempre lo pide adentro pa' mí que ya quiere un nene Manda un mensaje pa' las tres, pa' fuera la ropa y el estrés Tú y yo en plan B somos el jugo del sexo Voy pa' adentro, dándole el ritmo de la piquera Una y otra vez, hasta que el colchón se rompa Le toco donde ella sabe, la elevo y la pongo cachonga Manda un mensaje pa' las tres, pa' fuera la ropa y el estrés Tú y yo en plan B somos el jugo del sexo Voy pa' adentro, dándole el ritmo de la piquera La aprieto, pa'l estudio la meto y la veo sonando Nunca te acerco, váyame pa' beco y después le puse a cuatro como una retro Hazte una foto en el espejo que son leguines tan que explotan Y después del gym bañando te manda otra Si estás en Miami, bebé a la roca Si estás conmigo, puéste mi boca Y cuando te vas, agradezco a tu mamá por todo lo que te dio allá atrás Y cuando quieras solo tienes que mandar Manda un mensaje pa' las tres, pa' fuera la ropa y el estrés Tú y yo en plan B somos el jugo del sexo Voy pa' adentro, dándole el ritmo de la piquera Una y otra vez Hasta que el gancho se rompa Le toco donde ella sabe La elevo y la pongo cachonga Manda un mensaje pa' las tres, pa' fuera la ropa y el estrés Tú y yo en plan B somos el jugo del sexo Voy pa' adentro, dándole el ritmo de la piquera Ah, 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 ah Baby, cuando no me encuentro estoy bajo el uli Si no estoy con el uli, pues estoy con el came Estamos entreteniéndonos, lo que sale Sakura, ¿verdad? Body, como un padrón a la piquera colony en elראax, ¿verdad? Gracias a vosotros que felices Y yo hermoso Gracias.